Para esta muestra hay dos líneas. Una, respetando de alguna manera la verticalidad, hay otra línea de formas más envolventes, siempre jugando con formas que dialogan. Esas formas que dialogan dieron título a la muestra, que es Diálogos silenciosos. En el caso de esta obra que vamos a mostrar, tiene una estructura de hierro, pero está trabajada en directo con resina polieste, masilla epoxi, pintada. Desde el momento que vine a conocer Whitehall, realmente me encantó, me parece un lugar hermoso, me parece un lugar en el que estas obras iban a quedar muy bien y se iban a realzar y a su vez le iban a dar una vibración al espacio que iba a ser enriquecedor.